Mucha hidalguía a su playera. Gracias a todos los mexicanos allá en la Unión Americana. Para ellos es muy especial porque ellos están lejos de nuestro territorio y sabemos todas las que pasan. Para ellos es un saludo, un abrazo muy especial porque sabemos todo lo que sufren ahí y lo que luchan allá por mandar dinero para sus familias acá. Un abrazo muy fuerte, disfrútenlo y muchas gracias por el apoyo que siempre nos dan cuando la selección mexicana va a jugar en la Unión Americana. Gracias a todos, Fernando, y seguramente el partido más importante de tu carrera. Sí, sí, sin lugar a dudas sonar. Una gran alegría, ojalá que lo disfrute la gente. Gracias, Fernando. De nada. Gracias, Fernando. Fernando Tena, director de la Unión Americana.